Fundamentalmente todo el despliegue con toda la intención de posicionar a Barbosa como el candidato al gobierno del estado Hemos visto como a nivel nacional en múltiples entrevistas de radio y televisión Así como cuando han estado en Puebla, Barbosa y en alguna ocasión Polensky Como despliegan el hecho de que él es el candidato de Morena al gobierno del estado Eso por supuesto es un acto ilegal ya que no lo permite la legisla Gracias por ver el video